Hace pocos días se divulgó por parte de Aileen Mujica, como invitada especial del programa Suelta la Sopa, una información en la que se aseguraba que Vicente Fernández Jr. estaría pidiendo a su todavía esposa, Kari Ortegón, una pensión de 20 mil dólares, y todo esto porque supuestamente no puede trabajar por no tener los dedos de la mano completos. En ese momento se generó una fuerte polémica en varios medios, a los cuales Vicente Fernández Jr. salió a desmentir esta información y dijo que tomaría acciones legales contra la presentadora, pues debía demostrar que esto era cierto. Aileen Mujica contestó que esta información la había recibido de muy buena fuente y fue la misma Kari Ortegón quien se la reveló. Esto llevó a que Aileen tuviera como invitada a la todavía esposa de Vicente Fernández Jr., la cual hizo fuertes declaraciones. Esta mujer asegura que sigue casada con el hijo de Don Vicente porque él no ha querido divorciarse de ella y esto dijo. Él sigue alargando el juicio. Es mentira que por esta pandemia se ha detenido el divorcio. Ha sido una demanda de divorcio en la cual me pone cada día trabas como más gastos, más cantidades y los gastos de sus propios abogados. Kari Ortegón dijo que Vicente Fernández solo quiere alargar su divorcio y manifestó que la cosa y que amenaza a su familia y esta situación no ha sido fácil para ella y por eso decidió revelarla. También se comentó por parte de los presentadores del programa Suelta la Sopa que el hijo de Don Vicente se habría quedado con joyas y otras pertenencias que le corresponden a esta mujer. ¿Qué opinas de estas nuevas revelaciones en este caso? Déjanos tus comentarios y si te gustó el vídeo suscríbete, comparte y dale like para que puedas disfrutar de estos buenos vídeos.